Bueno, como ustedes saben, el pasado 15 de septiembre se realizó la ceremonia del tradicional grito de dolores o grito de independencia también como se le conoce. Una tradición que se lleva a cabo en cualquier parte del mundo en donde hay mexicanos, como es precisamente la conmemoración del inicio de la guerra de independencia en México. En Indianapolis el grito se realizó en el parque Garfield. Joana Herrera estuvo ahí y este es su reporte. De los meses de septiembre a octubre se celebra el mes de la herencia de Hispania. Las celebraciones comienzan en septiembre 15 celebrando el grito o mejor conocido como la independencia de México aquí en Garfield Park. Negocios de la comunidad estuvieron presentes mostrando su apoyo durante el mes de la herencia hispana. En sus puestos estos negocios le mostraban al público cómo ayudaban a nuestra comunidad y qué beneficios te podían ofrecer. La música y el entretenimiento pusieron a todos a bailar. Estuvieron varios artistas interpretando diferentes estilos de música tradicional mexicana. Hubo bailes folclóricos, mariachi, jaripeo y un baile antiguo dedicado a los cuatro vientos. También nuestros amigos de Indy 11 se reunieron en la celebración. Jugadores del equipo estuvieron ahí tomándose fotos con fans, dando autógrafos y regalando camisetas. Y una afortunada ganadora hasta se llevó una jersey oficial del equipo. Entre todas las actividades también había puestos para comprar recuerdos o artesanía mexicana. Mucha de la mercancía que se vendía estaba hecha a mano. Pulseras, aretes y hasta mochilas se vendían y todo con un toque de nuestra tierra natal. Como siempre no podía faltar la comida, desde los tacos más deliciosos en Indianapolis hasta tus dulces favoritos de México. El grito nos presentó con muchas opciones para llenar el apetito. Una de las bebidas favoritas del público parecía ser los jugos de cocobongos. Y para calmar el antojito también había churros y frutas frescas. Celebra con nosotros tu erente hispana usando el hashtag que pasa Indy en las redes sociales Facebook, Twitter y Instagram. Para Telemundo Indy yo soy Joana Herrera. Muy divertido. Bueno, esta semana se llevó a cabo el segundo debate de republicanos, de precandidatos republicanos. No faltó por supuesto la polémica, los ataques y desde luego el tema de inmigración fue uno de los protagonistas del encuentro realizado en California. Randy Serrano tiene un recuento de lo que dijeron los 10 hombres y la mujer, ellos republicanos, que quieren ser presidentes. El segundo debate de precandidatos republicanos realizado por CNN comenzó con ataques. Se pusieron los guantes Jeb Bush y Scott Walker contra Donald Trump desde el principio. Walker le dijo al magnate que el país no necesitaba un artista en la Casa Blanca, que nadie sabe quién es ni para dónde va. Trump, por su parte, se defendió usando sus frases más sonadas. Yo he lidiado con gente en todo el mundo, he hecho mucho dinero y pago mi propia campaña, dijo el precandidato, agregando que su experiencia como negociante le serviría para hacer de este país el más rico. Entrando en temas más concretos, se habló de inmigración. Trump volvió a recalcar la construcción de una pared y prometió que deportaría a criminales y pandilleros indocumentados. Por su parte, el segundo favorito en las encuestas, Ben Carson, dijo que era imposible deportar a 11 millones de indocumentados. Indicó que la solución es poner dos rejas en la frontera. Mientras que Marco Rubio señaló que el sistema migratorio no funciona y que la solución a esto no es una sola ley, sino la aplicación de varias medidas. Bush fue el que se mostró más flexible sobre el tema y de hecho recibió nuevamente las críticas de Trump por hablar español durante su campaña. Nosotros aquí hablamos en inglés, no español, dijo el candidato más popular, quien también reiteró que le quitaría el derecho a la ciudadanía a los hijos de inmigrantes nacidos aquí. Ahora el turno le tocará al otro partido. El próximo mes los precandidatos demócratas debatirán por primera vez este año. Hasta ahora en esa contienda Hillary Clinton lidera las encuestas, seguida por el senador Bernie Sanders, quien busca cerrar esa brecha. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Bueno, y el Papa Francisco está comenzando este fin de semana una gira por el continente americano. Su recorrido papal comienza de hecho en Cuba y luego viene a los Estados Unidos. Pero en México hay la invitación abierta, por supuesto, tanto del gobierno como de los mexicanos, quienes están tratando de que el Papa haga un cambio en su itinerario y visite el país azteca. Jacibe Pérez está en la Ciudad de México y desde ahí nos reporta. Jacibe. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde la Basílica de Guadalupe, desde este país donde ya son miles las voces que piden que el Papa Francisco venga, aunque sea, a una visita rápida. Aquí la historia. Con los ojos cerrados y el corazón a punto de salir de su pecho, los católicos mexicanos entregan su alma a Dios. Y anhelan con todo su ser que ese amor sea correspondido con una visita del Papa Francisco. Debido a la gran inseguridad que priva en el país, todos los problemas que hay, tal vez ayudaría a paliar un poquito los problemas. Porque a los jóvenes nos servía mucho que nos platicara o que nos guiara así más a Jesús para recuperar el camino que hemos perdido. Porque al ver al máximo jerarca de la iglesia, su fe se renovaría, dicen los creyentes, quienes aún tienen vivo el recuerdo de los cinco viajes a tierra azteca, de la hora santo con Pablo II. México sabe rezar, sabe cantar. Generaciones enteras reviven en sus pensamientos las manos que se levantaban tratando de tocarlo, los sentimientos que despertaron al escuchar su voz, Pero sobre todo, las lágrimas de alegría que derramaron al saber que el representante de Dios se sentía parte de este pueblo. Años atrás, años atrás he sentido el Papa Cabocho. Hoy debo sentir, tú eres mexicano. Y tal vez vibrar con esa emoción le hace falta a los habitantes de esta nación, dice este obispo de San Luis Potosí, quien sonríe de tan solo imaginar que el máximo representante de su iglesia decidiera venir. Yo creo que la presencia del Papa nos ayudará a despertar la conciencia, nos ayudará a ser sensibles y nos ayudará también que no pase lo que está sucediendo. Ya el presidente de la República le extendió durante su visita al Vaticano en junio del año pasado el deseo de quienes anhelan tenerlo cerca. Creo yo que habría algo más de paz porque estamos muy mal en ese aspecto. Pero aunque el día no ha llegado, las ganas no han disminuido, esperando que de un momento a otro el actual pontífice haga lo mismo que Benedicto XVI, quien en su corta gestión decidió traer en el 2012 su mensaje de paz a Guanajuato. Ya sé que estoy en un país orgulloso de su hospitalidad y deseoso que nadie se sienta extraño en su tierra. Dicen que la esperanza es lo último que muere, por eso los mexicanos aseguran que están listos para el gran día. En tanto siguen al Papa Francisco a través de sus actividades, también en imágenes, recuerdos como estos, pero sobre todo en su corazón. Porque ya tendrán la ocasión de demostrarle su cariño, aseguran. Y llegará el día en que frente a frente, con flores, cantos y sonrisas, le comprueben al Papa latino que México es y seguirá siendo siempre fiel. México siempre fiel. Adiós. En México, Jace de Pérez, Telemundo. Así el pedido de los mexicanos, quienes anhelan con todas sus ganas que el sumo pontífice reconsidere su agenda y dedique, aunque sea un pequeño momento, a venir a tierras aztecas. Desde la Ciudad de México, soy Jace de Pérez y regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias a Jace de Pérez desde la Ciudad de México. Bueno, nosotros hacemos una pausa comercial. Regresamos con más en Contexto. Gracias a Jace de Pérez.